Oye, ¿pero qué haces? Este, nada, cocinando. Déjame, déjame, déjame ver. Oye, pero todita la casa está trascendiendo aquí a quemado. ¿Quemado? ¿Cómo va a ser quemado? Déjame cocinar. ¿Qué me molestas tú en todo? ¿Pero qué estás haciendo? Oye, si todito está... ¡Es un huevito frito! Déjame ver, bombón. ¡Es un huevito frito, Jennifer! Pero mira eso, mira, mira. ¿Pero por qué quemas el huevo? No lo estoy quemando, a mí me gusta crocante. Mira, sí, sí, sí está bien, mira. ¡Mira eso! ¿Qué va a ser eso? ¿Eso te piensas comer? Pero a mí me gusta crocante. Yo sí te dije que me... ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué lo apagas? Apaga eso, pero si eso ya está negro. ¿Cómo crees que vamos a comer esas cosas? Pero ya se enfría, a mí me gusta así crocantito. ¡Crocantito! ¡Ay, no, 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 no! ¿De verdad te piensas comer eso? Sí, a mí me gusta, está rico. Bien, decía mi mamá, ¿qué me voy a casar contigo si tú ni siquiera sabes cocinar? Yo no voy, yo no pienso comer eso de ahí. ¿Tu mamá decía eso? Sí, eso me decía mi mamá. Pero si tampoco te enseñó a cocinar a ti, ¿qué decís tu mamá? Al menos yo no ando quemando las cosas, como tú quemas ese huevo, por ejemplo. Mira, Jennifer, yo no he quemado el huevo, me gusta a mí crocante, me gusta comerlo así, y así, está rico. ¡Crocante! ¿Y ahí en esa olla qué estás haciendo? Nada, deja eso, nada. Eso es algo que me voy a comer yo. Pero déjame ver. Nada. También, de seguro, también ya está eso. No, no, deja, tú eres algo rico que voy a comer yo, tú no te gusta lo que yo preparo, entonces voy a comer solo yo y ya está. Déjame ver, pero a ver, déjame ver. Jennifer, ¿te puedes hacer alguna otra cosa? Es que ya huele a quemado, toda la casa está que huele a quemado, bombón. Pero solo es por aquí, mira, mira, mira. Mira, si ves esas partes negras del huevo, mira, es por eso a lo mejor que está oliendo a quemado, ahí está bien. Pero allá ves, pero si ves, tú me estás diciendo que está quemado. Pero, pero es que a mí me gusta así crocantito. A ver, a ver, a ver, no, no, déjame ver. Espera, 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 espera. Déjame ver. Déjame. Pero, ¿por qué no me dejas ver? A ver, mira, hasta que sale humo, eso se está quemando ahí. Pero, mira, ay, Dios mío, no, no, no. Pero, mira, eso, eso está negro, bombón, eso está quemado. ¿Cómo crees que voy a comer eso? No, 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 yo me voy a comer afuera. Es que, es que, es que, también me gusta el arroz crocantito. ¿Crocantito? Si eso está quemado, no, crocantito. Pero, mira, ay, no, no, qué vergüenza. No, 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 no. Yo ni pienses que me voy a ir a comer, que voy a comer esa comida. No, no, yo me voy a comer afuera. Pero ya le ponemos agüita a Jennifer. Agüita. No, 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 yo me voy, yo me voy, sinceramente, yo no puedo comer aquí contigo, porque eso de ahí te va a hacer hasta daño, bombón. Oye, este, ¿y si me llevas a bien también a comer afuera? No dices que estás preparando que vos te gusta el huevo así, pero cómetelo entonces. Es que quiero dejarlo para la merienda o para mañana. No, no, yo no me voy a ir a comer contigo, a mí no me vas a desperdiciar las cosas. Te me comes ese huevo tú. Tanto que dices que sí, que está rico, que a ti te gusta así, te lo comes ahora. Yo me voy a comer solita afuera. Pero sí me gusta. Pero cómetelo, a ver, cómetelo. Quiero ver que te lo comes. Es que así te gusta. Pero sí me gusta. Come, pero come. A ver, a ver, a ver. Está caliente. Es que yo quiero ver que te lo comes. Oh. Eso, ahí, acábate. Acábate y te me acabas también esa olla de arroz que está ahí porque a mí no me vas a desperdiciar la comida. Ahí te queda. Yo ya me voy a comer afuera. Ya, me voy a comer contigo. No, no, no. Come, come todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!